El 53º Carnaval de la Villa de Ingenio, Carnaval de los Cuentos, a celebrar del 17 al 26 de febrero, ya tiene cartel, el cual fue presentado en la tarde de este martes, 13 de diciembre, en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, tras ser elegido en consenso por todas las agrupaciones y personas que están inmersas en la organización de estas fiestas, como son el Patronato del Carnaval de Ingenio, Murgas, la Asociación Sinton y Son, Asociaciones Vecinales, Colectivos y el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Festejos. Representantes de los mismos daban a conocer este cartel alegórico, elegido entre los tres presentados por su diseñador, Víctor Jiménez Cabrera, siendo, dijo la alcaldesa Ana Hernández, uno de los mejores carteles que, desde mi punto de vista, afirmo, hemos tenido en los últimos años en el Carnaval de Ingenio. Este solamente es la presentación del cartel y que, en breve, haremos también una presentación ya de la programación en concreto y ahí ya podremos poner fechas exactas y actos concretos de ese Carnaval. La consejala de Festejos, Lorena Quintana, por su parte, informó que las personas que les guste el Carnaval, que estén interesadas en colaborar, aún están a tiempo, ya que se sigue trabajando en la programación de la que ya hay un borrador. La consejala afirmó que falta seguir dándole forma, pero lo que no falta son las ganas y también la ilusión. Es un placer el trabajar conjuntamente y ver la ilusión que tienen todos y cada uno de ustedes por mejorar y por impulsar el Carnaval de Ingenio, sobre todo después de estos dos años que no hemos tenido Carnaval. Y yo se lo he ido comentando también a Ana, la alcaldesa, que hay un buen equipo, que está empujando muchísimo y que este cartel ha elegido en consenso. Finalmente, Francisco Sánchez, en representación del patronato y del diseñador del cartel, resaltó cómo el tejido asociativo del municipio se está moviendo cada vez más, esperando seguir con esa voluntad que existe para sacar los eventos adelante. Y bueno, yo creo que la importancia que tiene ahora mismo es eso, es que hubo unanimidad aquí ese día y que se va a tirar del carro apoyando en todo lo que se haga y yo creo que aquí lo estamos viendo.